El Hospital Infantil Los Ángeles elevó varias solicitudes al Gobierno Nacional con el fin de fortalecer la atención pediátrica. Desde el Hospital Infantil Los Ángeles elevó la solicitud al Gobierno Nacional para invertir en la atención pediátrica en Pasto, pues es uno de los ocho hospitales en esta línea que aún están en operación en todo el país. Para los hospitales pediátricos es muy difícil la supervivencia, porque estas leyes de economía de mercado hacen que la facturación que se tiene en estos hospitales no sea tan alta y no sea fácil conservar un hospital especializado único como es el Hospital Infantil. De hecho, solo hay ocho hospitales en toda Colombia. Entonces, es muy difícil. Nosotros lo que queremos pedirle al Ministro de Salud es que haya una mejor financiación por fuera de la facturación o para que se puedan sostener estos hospitales en todo el país, que son un patrimonio de la sociedad. El Ministro de Salud señaló que se adelantan trabajos de robustecimiento de los establecimientos de salud, sobre todo se ha velado por mantener la capacidad instalada en la costa pacífica nariñense.